Pero denota la frustración de lo que ha sido el complemento para San Luis. Pero como no eres alumno, sino papá, me imagino que tu comentario no es queja, o sí. No, para nada, al contrario. Tendríamos que poder aprovechar mejor la colegiatura. Mira a Gaby Valenzuela, mira a Gaby Valenzuela como dejó a dos en el camino. Avanza Gaby Valenzuela, dejó para Caro Jaramillo. Jaramillo con quién? Jaramillo filtra para Kimberly Galicia. Galicia va por el balón, Galicia va, el escérico que queda con vida, de Jocelyn Montoya le va a pegar al arco, Montoya le pegó al arco, el balón lleva dirección de portería, gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Jocelyn Montoya! ¡Gol con el sello de Jocelyn Montoya! ¡El balón quedó dividido! ¡La arquera estaba adelantada! ¡Y Jocelyn Montoya con mucha viveza! ¡Le pega de larga distancia y desurda la manda para la jaula! ¡Tres a cero! ¡Cayó el tercero y ahora sí, buen file! ¡Sácala! ¡Pero del fondo! ¡Lo selló bien el Guadalajara al final! ¡Qué golazo, Edgar! ¡Qué viveza! Es una extraordinaria definición la de Jocelyn Montoya. Fíjate que en primera instancia me pareció que había sido muy atinada la salida de Buenfil. Ya después en las repeticiones no sé si se precipita un poco. Y bueno, deja el marco descubierto y Jocelyn lo aprovecha de muy buena manera para colocar el tres goles por cero. Si bien es cierto que el trámite del segundo tiempo no fue tan claro hasta la recta final del partido, la realidad es que el tres a cero sí refleja la diferencia de ambos equipos en el trámite de los 90 minutos. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Galicia la bajó para Ned Vázquez. No hay fuera de juego. El fuera de juego lo marcó la jueza central. No, le marca mano. ¿Le marcó mano? Ah, ya. Es que como no levantaron la bandera acá abajo, por eso... Bueno, entonces... Mueve la pelota rápido San Luis. Galicia va a la presión. Ha estado muy errático el equipo potosino. Y era importante para Chivas acumular goles por el tema de la confianza, nada más.